Y fue contagioso, porque incluso en la casa de los famosos sin censura, pues dos de los presentadores decidieron aceptar, también ellos, el reto, imitarlos. Ajá, véanlos, aquí nada más fue... Ay, lo bueno que son actores, eh. Adamari López y Daniel Arenas, que se metieron en su papel precisamente de actores y protagonizaron... Ay, ese tierno beso, digo yo. Sí, eso tuvo tierno. Señora Adamari, de verdad que muy profesional, se le acercó a Arturo, ¿no? Digo yo, porque estaban en ese papel, muy sensuales, se pegaron la naricita con naricita, pero bueno, ya vieron cómo fue que, ojo, las insistencias de los compañeros que estaban ahí, que eran, ay, besos, besos, pero bueno, yo me quedé con esto, que ellos demostraron esos dotes actorales que tiene, ¿verdad?